bien amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de viajando con moisés hoy nos encontramos en bieberley junto a la nieve quiero mostrarles esta gran experiencia y espero que la puedan disfrutar miren la nieve hielo es hielito miren lo hielito y espero se puedan quedar y bueno mi gente bella mi gente querida aquí ya íbamos rumbo a conocer la nieve íbamos a una de las montañas que están ubicadas aquí en bieberley a conocer la famosa nieve vamos a ver cómo nos va bueno mis queridos y mis queridos estamos en snow play vamos a estar aquí mostrándoles un poco el lugar aquí esquían voy a grabarles un poco para que puedan ver el ambiente que hay aquí hay nieve también de los chicos los adultos esquían la pasan increíble entonces les voy a estar mostrando todo eso ustedes lo disfruten conmigo bueno gente querida ya estamos aquí en el lugar es un lugar donde las personas vienen a tirarse con esas llanticas y bueno la verdad es interesantísimo y bueno vamos a mostrarles un poco la actividad para que ustedes la disfruten conmigo y bueno la verdad la sensación está muy bonita el frío no está tan poderoso interesante para que la vivan conmigo bueno gente básicamente les voy a mostrar de cómo es la nieve no vamos a ver un coñado aquí estamos viendo es hielo congelado blanco o sea aquí tenemos un un pedazo bastante considerable y esto es básicamente claro es muy frío muy frío y bueno pero bueno básicamente esa es la famosa nieve que todos queremos conocer por lo menos en los lugares donde no neva a menudo por lo menos en colombia sólo neva en los picos muy altos y es muy difícil subir ahí aunque se puede conocer en colombia es un país básicamente más tropical que claramente es raro conocer la nieve entonces para las personas que de pronto tienen ese deseo y ese sueño de conocerla básicamente es eso es eso alguna vez te has preguntado por qué se forma la nieve la formación de la nieve se determina por dos factores que te voy a decir a continuación mientras aquí estaba yo deleitado jugando como un niño con la nieve porque de eso se trata la vida la formación de la nieve se determina por una temperatura atmosférica a cero grados o inferior y una humedad relativa concreta en la atmósfera ahora bien sabiendo este dato surge una nueva pregunta pero porque la nieve es blanca como la estamos viendo ahí en pantalla aquí en bimberley casi por lo general todos los años neva es algo normal este año a diferencia no ha sido tan fuerte esa nevada no ha nevado así como otros años ha estado pronto menos los metros de nieve han estado muy pequeños sin embargo hay un poquito aquí igual las personas vienen a girarse de allí a cómo es a venir en familia a editarse con esto que es muy bonito se los quería mostrar claramente y bueno también es mi primer contacto como tal con la nieve porque yo si lo había visto pero de lejitos no no había estado así tan cerca y bueno es algo normal vamos a coger otro y ahí igual les hice un hielo a la final es un hielo pero bueno hermoso el lugar bimberley es un lugar totalmente recomendable aquí las familias vienen las familias vienen a este lugar a deleitarse a pasar navidad y bueno claramente hoy no es la excepción estamos aquí en un lugar muy bonito y sinceramente este es muy recomendado está básicamente a unas dos horas y media tres horas de los ángeles la capital de california y un estado muy amplio no allá abajo y está bajito en santa mónica los ángeles tenemos mar por acá en la montaña cuando encontramos la nieve que aquí la tenemos estamos caminando y bueno muy buena la verdad increíble la experiencia espero que las personas que no han conocido la nieve la nieve perdón pueden venir a disfrutar esta experiencia que van a vivirla muchas veces nos hemos hecho esta pregunta del por qué la nieve es blanca y aquí te lo explico el concepto clave es comprender que toda la luz que inciden los copos vuelve a salir rebotada hacia todas las direcciones no hay ninguna parte de la luz que se absorba así que de la misma manera llega la luz de color blanco sale del copo con las mismas características vamos a mirar vamos a ver qué tal nos va en esta experiencia vamos a ver qué tal nos va aquí y rum hacia allá por este motivo que les dije con antelación la nieve es de color blanco como la vemos en pantalla mientras iba yo a tirarme en ese neumático hacia abajo miren nomás qué impresionante no qué adrenalina sentía yo iba una velocidad bastante considerable para que sepan ahí la estamos viendo la nieve en pantalla básicamente por eso la nieve es blanca y por eso se forman también los copos de nieve y bien amigos este ha sido el vídeo del día de hoy pero y te haya gustado si es así déjame un like y una compartida para que más personas lo puedan ver las personas que son nuevas por aquí no olviden suscribirse al canal les mando un fuerte abrazo su servidor el señor moise david pérez acosta saludos nos vemos en un próximo vídeo